Hola familia, hoy les traigo un listado de famosos que fueron hijos adoptados. ¿Qué tal si iniciamos con la ya fallecida Marilyn Monroe? Al nacer, su madre, debido a las constantes necesidades económicas, tuvo que darle en adopción temporal y luego de lograr una estabilidad económica, la recuperó. Steve Jobs, el fundador de Apple, su madre lo dio a luz cuando tenía tan solo 23 años, en medio de una total inestabilidad económica. Entonces, la pareja tuvo que dar a su hijo en adopción con tan solo una semana de nacido, a Paul y a Clara Jobs, un matrimonio residente en California. John Lennon, el músico fundador de los Beatles, fue adoptado por sus tíos cuando tenía tan solo 5 años. Sus padres se habían separado cuando él tenía tan solo 3 años. Su padre se había ido a la fuerza naval donde falleció y su madre no pudo hacerse cargo de él. Y seguimos con Nelson Mandela, reconocido por ser el primer presidente negro de África, Después del fallecimiento de su padre, Mandela fue adoptado y criado por un jefe de tribu y su esposa a la edad de 9 años, poco después de la muerte de su padre biológico. Michael Bay, el director de Transformers, también fue adoptado desde niño y pasó los primeros años de su vida tratando de buscar a su madre biológica. Aunque Bay no está seguro de quién es su verdadero padre, bromea diciendo que Steven Spielberg y Jerry Bruckheimer comparten su ADN creativo. Y seguimos con Jack Nicholson, quien descubrió a la edad de 37 años que la mujer, que siempre pensó que era su hermana, era su madre. Pasó la mayor parte de su vida creyendo que su abuela era su madre, ya que su madre quedó embarazada muy joven y decidió dejarlo a cargo de su abuela. No supo la verdad hasta que su verdadera madre falleció. Y también tenemos a Jamie Foxx, tras el divorcio de sus padres fue adoptado por sus abuelos a la edad de 7 meses. Tuvo una infancia rígida en los Boy Scouts y el coro de la iglesia, estudió música en la universidad y ha sido ganador de varios premios de la academia. Y finalizo con el expresidente Bill Clinton, su padre falleció 3 meses antes de su nacimiento y su madre se mudó a Nueva Orleans para estudiar enfermería, dejando a su bebé con sus familiares. Fue criado por sus abuelos hasta que su madre regresó 4 años después. Se casó con Roger Clinton, quien adoptó a Bill como su propio hijo. Bueno familia, cuéntenme cómo les pareció este listado de famosos que han sido adoptados. Si conocen alguno, coméntenmelo a través de arroba Bravísimo City. Por ahora ustedes sigan disfrutando de más de nuestro Bravísimo. Chao.